O un perro como el que entrené yo, por ejemplo, un Fox Terrier. Sí. ¿Qué va a un Fox Terrier? Sí. No saben muchos, ¿no? A la amiga de la dueña, cirugía plástica, la JETA. No. Acá. Así. No. A la dueña la vacunó. Al dueño lo vacunó. Vacunó todo el mundo el perro ese. ¿Sabés qué hacía? ¿Qué? Lo llamabas así, yo estaba sentado en la silla y le digo... ¡Eh, gordito! ¿Qué estás haciendo? Venía caminando, se sentaba delante mío, metía la cola entre las patas y empezaba a temblar como si tuviera un ataque de epilepsia. ¿Pero por qué? Temblaba como si tuviera miedo, ¿entendés? Sí. Y yo le decía... ¡Eh, si no te voy a hacer nada! Ni me movía. Y el chabón temblaba, 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 temblaba... Te empezaba a levantar así los ojitos de ahí y de repente levantaba los labios y te mostraba... Y te saltaba y te mordía el hijo. ¡No! Tenía una táctica loca. Un simulador. O sea, no el perro que viene y me dice... Yo me la banco y sin repolenta. No, no. Si cruce la mano. Venía el chabón, se sentaba delante tuyo, temblaba así como... Como una víctima. Y donde te descuidaba te la ponía. O sea que, no siempre que el perro mueve la cola... Porque la gente dice... No, porque el perro cuando tiene la cola... Está contento. Está contento. Está contento. Está contento. No. ¿Cuál es la explicación real de que mueve la cola? Es como algo que no pueden manejar. Dice el chiste, dice la cola no puede mover al perro. Claro. Pero... Pero no siempre está contento. ¿Cuál sería una explicación más general? A ver, yo no quiero un perro que mueva la cola, pero terriblemente enérgica, a un perro que tenga la cola sin movimiento. Tiene que... La cola lo que te demuestra es si el perro está recontriper excitado, si el perro está miedoso... Yo quiero un perro con una cola calma, tranquila. Puede tener un movimiento, sí, normal. ¿Entendés? Pero nada que vos veas que es como un exabrupto. Pero el tema es de que hay que ver qué es lo que vos dijiste que estaba bien. El perro mueve la cola a mil, a mil, a mil, y vos en ese momento lo tocas, lo acariciás. Hola papá, hermoso del mundo. Vos le está diciendo que está bien. Claro. A ver, si el perro mete la cola entre las patas y vos lo acariciás, le decís que también está bien eso. O sea que hay que tener cuidado con las colas. Hay que tener cuidado con las colas. Mucho cuidado. Uno más, a ver. Hola. ¿Cómo estás, Cooper? Tengo una pregunta. El perro. ¿Está todo bien si se come mi vómito? Porque me ha pasado alguna que otra vez. Qué rico, chico. Y este yo como que lo saco, pero... No, no crees. Le encanta. Un abrazo. Bueno, cocina muy bien en tu casa al principio, ¿no? Porque si... Claro, si él vomita mucho. Hace pierder, reflujo. Sí. Terrible. No, no está bien. No, no está bien. No creo que le haga mal al perro, pero me produce como bastante asquito. No, aparte, ¿cuánto vomitas? Es que encima los parás. ¿Cuántas veces vomitas? Claro. Vomité pa' navidad, viste, ponele. Lanzó. Pero... No creo que le haga mal al perro. Los perros... Hay algunos perros que son villeros, loco. Y se respliegan en lo peor, comen lo peor. Viste, algunos perros decís... El perro tiene más sabor que nosotros, la lengua. Y no se da cuenta lo que se está metiendo en la boca. Y lo que pasa es que por ahí los fríos salen calentitos, la boloñesa. Sí, la comida recalentada es la más rica, ¿eh? Por eso. Yo conozco gente de country que también se come lo peor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo también conozco. Cooper, semana que viene charlamos de cómo saco a pasear al perro tranquilamente y con buena onda. Y vos te estás haciendo el boludo, porque tenemos que ver a tus perros y... Yo me estoy haciendo el boludo. Hace como cuatro semanas. Esta semana no. La que sigue tampoco, la que sigue totalmente. Ah, en junio. En junio nos vemos. No, en junio es totalmente disponible. Buenísimo. Disponible posta. Escuchá, Escuela Karina Christian Cooper en Facebook. Hay cursos a través de los cupos totalmente cubiertos. El 4 de junio arranca un curso de juego. La vida sin curso de juego. Sin curso de juego. Pero lo importante es el juego. Y más, y más. Chiquiátate. Ahí van todos flotantes. Claro, es que es como enseñarle lo mismo que le enseñás al perro ahorcándolo, pero de buena manera. Buena onda. De buena onda. Gracias, loco. A ustedes. Nos vimos. ¡Gracias! 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 Avantrip presenta música para escaparse de la ciudad. Esos temas que te dan un impulso a encontrarte con todos los destinos que siempre soñaste. Entra en avantrip.com. Elegí la ciudad, el vuelo y dónde esperarte. Con la mejor financiación en cuotas con...